Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Emeni emitiendo para toda la galaxia. Hoy sí que llegamos a Half-Tone. Half-Tone Bueno, venga, pues saltando a Half-Tone Vamos a ver En principio ahora podremos llegar Ah, no nos informan del tiempo restante En principio tardaremos unos minutos en llegar Unos 5 o 10 minutos ¿Se puede abrir esto? Eh, sí Madre mía ¿Se puede abrir esto? Eh, sí Vale ¿Por qué me gusta probar estas cosas? Pues no lo sé Yo ahí a asomar la cabeza no la voy a asomar Por si acaso Ya, vamos a probar una cosita Mientras hacemos el viaje Espero que no se ve crash Hola Hola Adiós 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 Hola 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 que tal Bueno, más o menos No lo hace perfecto Sonrisa Providen Bueno, está bien Está curioso Yo creo que lo tiene que mejorar Si vos hubierais visto la cara aquí Yo solo en mi habitación Para robarme Madre mía Bueno ¿Qué te podría venir una armilla o algo, no? ¿Mi tía cuánto queda? ¿Cuánto nos queda para llegar? No No Ah, vale Que también puedo girarla Claro, como Con el FOIP si giro mi cabeza uff, pero eso es un poco una locura es un poquito una locura vamos para allá ah mira, recuerdo que antes cuando saltabas en eva ay, en eva, en saltabas en quantum no podías mover la la torreta la noche se va a pasar igual vamos a probarla ahora si deja no deja disparar pero si deja, si hostia, mira donde tenemos el sol madre mía claro, cuando vayamos por el sol iremos más o menos por la mitad del viaje que curioso también estaría bien probar si saltando, si me voy a dormir y me conecto en un ratito salgo ya en el destino sería curioso para viajes más largos quizá para este no pero para viajes más largos estaría muy interesante ahí tenemos el sol ahí casi a medio camino probando a ver si por caso ya se me buquea algo pero la verdad que muy muy contento con la actualización los FPS increíblemente mejor esto lo que hará es que mucha más gente pueda jugar mucha más gente pueda comprarse el juego y jugar tranquilamente no como antes que necesitamos un ordenador muy 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 potente para poder moverlo medianamente bien no perfectamente medianamente bien y hasta ya el sol no lo estamos pasando es muy interesante que tú puedas saltar y estar en tu nave será bueno cuando se pueda comerciar y tú mientras estás saltando puedas estar viendo los precios de de una estación o de otra supongo que aquí se podrá hacer estoy intentando el juego eh probándolo todo no debería no debería un saludito para España 2942 que no me ha podido acompañar esta vez a ver si la próxima podemos estar todos juntos cuando funcione un poquito mejor el juego que no debería Pues ya mismo se tiene que empezar a ver O el planeta o algo Estaremos cerca ya Tendríamos que ver con el cronometrado Cuanto se tarda Había estado bien Bueno, está grabado Contar se puede contar Le da a mí la sensación De que no creo que tarda demasiado Ah, mira, me parece que ya se ve el planeta de fondo Tiene pinta, eh El sol ya está bastante atrás Y da la sensación que se ve de fondo A lo mejor solo es la sensación No, yo lo veo cada vez más grande Sí, sí que se ve, sí Ahí está Wow, qué chulo Wow Hashton Bueno, pues vamos para allá Vamos a ver a cuánto está Tardaremos unos minutos En llegar quizá a un 10 más o menos Vamos a intentar No vamos a tocar tierra seguramente Según me han comentado Según me han comentado Bueno Vamos a aparecer Eнения Bueno Bien Gente Gracias por ver el video. Bueno ya estamos entrando en la atmósfera, supongo que no quedara demasiado, aquí me salen 1080 km, pero claro, una cosa será a lo mejor, al principio se llegara antes, a lo mejor eso es al centro, porque esto hay que meterle caña. Si no se frena un montón. No creo que será antes. Lo que no quiero es para una zona de color negro, prefiero una zona un poquito más colorida. Vamos por allá. A ver si a dónde lo llevan. Vamos. 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 Nos estamos acercando bastante ya. Yo llevo un ratito. Yo llevo bastante aquí. Llevo como media horita intentando entrar. No, media horita no. Quizá 20 minutitos más o menos. O sea que vosotros lo veréis un poquito partido para que no se os haga tan pesado. Ah, mira, 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 me salen los kilómetros que me quedan. O sea que estoy a puntito ya. 22.000, perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Qué genial. 15.000 metros. 15.000 metros. 15.000 metros. 14.000 metros. 16.000 metros. No voy a frenar que vaya estampada. No creo, ¿no? No creo que me estampe. Madre mía que no lo veo. 10.000 metros Estoy sacando el tent de aterrizaje por si acaso y es que yo me veo ya a momentito de tocar estoy en no sé si estoy subiendo si estoy bajando amigo se ha desaparecido todo 8.300 y aquí volvió a aparecer si subo para arriba si subo para arriba no ahora pues vamos a ver que tal draco un segundito que estoy grabando vale pues no me deja no me deja ni salir pues esto es hardstone esto es pues muy bien chicos lo vamos a ir dejando aquí ya hemos llegado hardstone espero que la próxima vez que vemos este mucho mejor hasta luego adiós a Y dale a like, suscríbete